Con más de 40 años dedicados a la formación de varias generaciones de profesionales, desde el bachillerato hasta la licenciatura, Edi Salazar Gamboa será condecorado como maestro distinguido 2021, galardón de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, que resalta la vocación y trayectoria de quienes son referente positivo en el gremio magistral. Tras la recepción de 14 propuestas de aspirantes presentados por instituciones relacionadas con el quehacer educativo, la instancia estatal, a través de la Comisión Dicta Miradora, resolvió destacar este año la entrega y compromiso con la enseñanza del citado docente, quien continúa con su labor como profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Mérida. Dentro de los logros académicos y de investigación que respaldan la decisión de otorgar este reconocimiento a Salazar Gamboa, sobresale el registro de documentos importantes cuya realización corrió a cargo del galardonado, tales como la interpolación de Newton y la derivación numérica, que establece una aplicación numérica más precisa de fórmulas matemáticas de Isaac Newton. También sus trabajos acerca de la cronología y la visibilidad de la serpiente lunar en el castillo de Chichen Itza, donde con un cálculo hasta el año 2036. Asimismo, resalta su método para hallar la superluna, en la que propone un recurso matemático para determinar el ciclo de repetición, donde coincide el mismo día del plenilunio con el perigeo. La ceremonia solemne está programada para el próximo 15 de mayo, siguiendo los protocolos de higiene y medidas pertinentes que esticulen las autoridades sanitarias, debido a que la pandemia mundial del COVID-19 continúa. La placa conmemorativa a ese momento se colocará en el nuevo campus de Normalista, que se encuentra en construcción de la capital yucateca. Notivision.